No, no es ahí, es aquí. No, no es ahí, es aquí. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Mis primeras palabras son para saludar al pueblo ecuatoriano, anhelante de mejores días, a quien expreso mi solidaridad frente al difícil momento que le ha tocado vivir. De manera especial hago llegar esta solidaridad a la mayoría de habitantes de la provincia de Cotopaxi, provincia a la que orgullosamente represento en esta Asamblea Nacional, quienes por más de 12 días han sido objeto de todo tipo de atropellos y abusos en contra de sus derechos ciudadanos. Entrando en materia, manifiesto con toda claridad que este proceso de destitución del presidente de la República es improcedente. Improcedente, porque la causal invocada para su destitución no compromete responsabilidad alguna en contra del jefe del Estado. En el escrito de acusación en contra del presidente de la República se dice lo siguiente. El Ecuador vive una situación de grave crisis política y conmoción interna provocada por el incumplimiento de las promesas de campaña y un gobierno alejado de las necesidades y la realidad que vive la ciudadanía. Es decir, según esta afirmación, la causa de la situación de grave crisis política y conmoción interna que vive el país es la responsabilidad del presidente de la República. Y esto, señores legisladores, es una falsedad. Yo declaro que efectivamente ha habido una grave crisis política en nuestro país, pero que esta no es de responsabilidad del presidente de la República, porque todos los ecuatorianos sabemos que esta crisis política ha sido fruto de una conspiración, conspiración, conspiración orquestada por los mismos actores que en el mes de octubre de dos mil diecinueve intentaron un golpe de Estado contra el presidente Moreno. Ellos son los verdaderos responsables de la crisis política que ha vivido y vive el país. Al organizar una conspiración para derrocar al presidente de la República, compañeros legisladores, poderosos e ilegítimos intereses están detrás de este pedido de destitución. Eso lo sabe el Ecuador entero. No permitamos que esos intereses se sobrepongan al interés nacional. Gracias, señor presidente.